El COVID en Oaxaca sigue decayendo, mi estimado Carlos Villalobos. Sin embargo, la Secretaría de Salud pide que se mantengan los cuidados necesarios para evitar los contagios. Derivado de lo anterior, sacó que el reporte sobre el comportamiento del virus en el estado a partir del 11 de septiembre se mantendrá con una periodicidad semanal todos los días domingo. O sea que los datos se actualizarán cada domingo para los servicios de salud. ¿Esto de acuerdo? Porque de acuerdo con los datos que ellos manejan, que los contagios van a la baja, Carlos. Es lo que tenemos hasta el momento. La funcionaria indicó que durante el periodo comprendido del 28 de agosto al 03 de septiembre, la entidad registró un acumulado de 148 mil casos, los cuales 573 se contabilizaron en la última semana. Hay que recordar que la semana pasada fueron más de mil casos, entonces hubo una reducción del 50%, Carlos. Pero, este, en otras cosas, en otras cosas, pues sí, póngase cubrebocas, póngase gel, hágase pruebas cuando usted se sienta una tosecita, este, siga con los, este, con los cuidados. Sin embargo, algo que se les olvidó decir en este resumen epidemiológico, que así como cuando uno va a la tienda y se le olvida las llaves, así casual, se les olvidó mencionar que, de acuerdo al corte del 5 de septiembre, pues, se acaba de registrar otro caso de viruela símica, o sea, casual, se supone que en ese resumen epidemiológico tiene que venir también las incidencias de, este, por viruela símica. En este caso, hasta el momento, afortunadamente no se han registrado, este, de funciones por este padecimiento, sin embargo, de los casos acumulados, dos pertenecen al sexo masculino y uno al femenino, que oscilan entre los 25 y los 30 años, dos de los cuales están en, han, este, seguido con su enfermedad desde casa, sin complicaciones, y, este, pues, se encuentran dados de alta, este, médica. Entonces, sígase cuidando por el amor de la deidad que usted siga, sígase cuidando porque, pues, esto sigue, a pesar de que vienen estos, este, estas bajas en los contagios, recuerde que las infecciones son cíclicas y que usualmente de cara a los inviernos es cuando vienen las mayores afectaciones y que, además, con estos cambios constantes de clima, pues, hay que cuidarnos bastante, ¿no? Entonces, este, pues, ya, eh, hace falta que, eh, pues, pongan, pongan atención las autoridades, ¿no? Lo que tiene que quedar claro, y creo que ya quedó claro en bastante gente, es que el virus del SARS-CoV, este, llegó para quedarse, entonces, esto va a tener sus temporadas altas, temporadas bajas, y la protección será, pues, para, para, para lo que dure, ¿no? Este, entonces, para lo que dure del resto de la historia va, va a ser, el SARS-CoV no se va a ir, y ya se quedó entre nosotros, y ya no sea necio, necio, ya no sea necia, necio, necie, o como usted quiera hacer, este, llamado, póngase un, póngase cubrebocas, ¿no? O sea, sea respetuoso de ello.